No logramos. Conseguimos un acuerdo con el que ambas naciones saldrán con la frente en alto. Logramos dejarlo en... una batana. El primer ministro quiere patearte una sola vez por la puerta con zapato normal. Un acuerdo ganar-ganar. No hay trato. Estamos hablando de mi hijo. Creo que no es perfecto, pero ¿quién lo es en el mundo? No, mamá. Espera. Llegó la hora de que me incline y enfrente mi destino.